En entrevista al subcoordinador de socorros de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Oaxaca, Fausto Martínez Chávez, informó que los servicios se incrementaron durante el periodo de las festividades de fin de año, entre 60 a 90 servicios al día, donde la noche del 31 de diciembre arribaron los pacientes a partir de las 12 horas por sus propios medios, donde otros más fueron reportados vía telefónica. Accidentes automovilísticos y quemaduras fue el saldo de la transición del año viejo a nuevo. Todos los días nosotros tenemos un promedio en esta temporada de 10 a 15 servicios por guardia, hablándote de que nosotros tenemos tres guardias durante 24 horas, entonces es un promedio entre 60 a 90 servicios al día y esto incrementa de manera importante durante estas últimas fechas y sobre todo el día 31, que cuando pensamos que todos estamos en casa celebrando o con nuestros familiares, nosotros es cuando más trabajo tenemos. El día 31 de diciembre, que fue la transición del año viejo con el año nuevo, tuvimos la mayor cantidad de incidentes en quemaduras y choques automovilísticos. Tuvimos un choque bastante fuerte en el libramiento del Tule hacia la parte trasera de Ciudad Administrativa, hacia Pemex, en donde dos vehículos chocan de frente y tenemos un saldo de seis lesionados con un vehículo incendiado. Y esa misma noche, en lo que es el buleabar Guadalupe Hinojosa, a la altura de San Raimundo Jalpan, tenemos la volcadura de otro vehículo, en donde desafortunadamente falleció una persona. Y bueno, después, durante el transcurso de la noche, tuvimos amputaciones de dedos por quemaduras con cohetes o por explosiones con cohetes. Tuvimos quemaduras de ojo, quemaduras en las manos. Bueno, se incrementó mucho los servicios durante esa noche. En el año son más de 3.600 servicios y en el mes llevamos más de 300 servicios atendidos. Por ello, recomiendo no utilizar pirotecnia para los festejos, debido a que el peligro al cual se expone el usuario puede poner en riesgo alguna extremidad o inclusive la vida. Manifestó que hasta el próximo 7 de enero el operativo de temporada permanecerá vigente, lo que permite tener un mayor incremento en elementos socorristas en los diferentes turnos. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.